Música Cuanto tiempo me has mentido Y siempre te he perdonado Pero ya eres imposible Mi confianza es defraudado Ya no puede ser posible Soportar tus insolencias Lo mejor es que te largues Si aún conservas la vergüenza Y si acaso te arrepientes Y quieres volver a mí Mejor quédate donde andes Que yo soy feliz sin ti Ya lo ves, nada perdimos Nada tienes tú de mí Solo fui tu pasatiempo Igual fuiste para mí Música Si acaso te arrepientes Y quieres volver a mí Mejor quédate donde andes Que yo soy feliz sin ti Ya lo ves, nada perdimos Nada tienes tú de mí Solo fui tu pasatiempo Igual fuiste para mí Música 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 Música